¿Cuál fue el embarazo de Ronald? Yo dije, mi hijo no va a poder asistir al colegio, no va a poder jugar, pero en eso yo me di cuenta de Funter y lo llevé a las terapias. Hace cuatro años que lo empecé a llevar yo a Funter y con las terapias él ha podido salir adelante. Aquí trabajamos en diferentes áreas, por ejemplo en la parte educativa y con Ronald específicamente estamos trabajando la lectura y la escritura y el área de matemáticas en las partes básicas de operaciones. Ahora Ronald pues lee y escribe un poco más fluido y también hace las operaciones básicas mejor. Ahora él ya puede escribir, él puede dibujar, incluso está aprendiendo a ordeñar, puede andar en bicicleta, puede hacer muchas cosas, algo que los médicos me dijeron que no lo iba a poder hacer. Yo le doy gracias a Dios y a Funter y gracias a la Teletón que a Ronald ya por medio de la Teletón ya me le dieron dos prótesis. Él ya recibió lo que es dos prótesis que algo que me decían que no podían dárselas porque no había de dónde él sostenerle una prótesis, él no tenía de dónde agarrarle nada. Pero en Funter no me le negaron nada de eso, a él me lo ayudaron con las terapias y todo. En un principio para cuando él empezó a ir al colegio Ronald tuvo problemas de adaptarse, había niños que los rechazaban, él se sentía muy mal por eso. Pero gracias a Dios con la terapia psicológica él ha salido adelante, él ahora ya es más amigable con las personas, ya tiene amigos. A mí me gusta ir a Funter porque me ha ayudado bastante la Teletón y por eso yo puedo escribir y estoy mejorando en las lecturas y en los exámenes. Ya puedo leer, puedo escribir. Yo deseo de que mi hijo sea un hombre de bien, que salga adelante, que el día de mañana él pueda con su discapacidad y todo, él pueda ser un hombre de provecho, que tenga una profesión, la que a él más le guste poder sacarla adelante. Ronald ha sido para nosotros una experiencia muy bonita, ha sido una experiencia muy gratificante porque hemos aprendido mucho de él. Hemos aprendido de que se puede salir adelante cuando se tiene la voluntad y cuando se tienen los medios disponibles para lograr. Yo le digo a mis papás que quiero seguir estudiando porque cuando sea grande quiero ser alguien en la vida porque el estudio me va a servir en el trabajo. Quiero ser doctor. Ronald pues prácticamente es mi orgullo, es mi razón de seguir adelante, verlo a él, o sea, desarrollarse como un niño normal. Yo me siento orgulloso porque Dios quiso que fuera así yo, porque aunque no, a pesar que no tengo un brazo, hago todo. Entonces yo le ayudo a mi papá, vengo aquí a la hacienda a ordeñar, a ver que me prenda el tractor, que lo maneje. Pero mi mamá se siente orgullosa de mí y mi papá también. Todas las personas me quieren, yo las quiero a ellas, tengo amigas, mis primos que juegan conmigo, siempre vamos a la cancha, jugamos, nos divertimos. La cancha es cosa que a él le encanta, ir a la cancha, jugar fútbol con sus amigos, Ronald te van a golpear, no, si yo me lo defiendo, yo me la libro. Va pues Ronald, tené cuidado, ay mami usted, esa es la palabra de él siempre, no, si ya va a haber, yo puedo, y yo sé que sí puedo. Gracias a Dios que él me le ha dado fuerza porque él nunca se me ha deprimido, nunca, nunca se me ha deprimido que lo voy a ver, que me va a decir, ay, que yo, que no, nunca. Para él siempre ha sido una vida, o sea, llena de alegría. Ronald ahora ya puede, digamos, se levanta a las 5 de la mañana. Bueno, aquí en la casa prácticamente él me ayuda en todo. Se levanta a regar plantas, luego agarra la escoba y barra. Si no hay nada que hacer, mami, voy a estudiar un ratito. Pá, está bien. Y si luego, pues, hoy para las vacaciones incluso, mi papá tenía una maicillera, la cual lo mandaron a él a cuidarla porque los pájaros se la comían. Pues en ese momento él dijo, papá, hacerme una hondilla. Yo tengo que espantar a los pájaros con hondilla. Aprendió a tirar con hondilla. ¿Cómo hacía? No sé, pero sí aprendió a tirar con hondilla. Luego, pues, aprendió a cortar zacate de arroz. Agarrar una cuma, poder cortar zacate de arroz. Puede cortar zacate de arroz. Puede ordeñar. Que es algo vaya que él no se madruga a ordeñarlo porque prácticamente, pues, es muy de madrugada. Pero cuando va así ya tardecito, él lo logra hacer un ordeñe, una vaca o algo así, pero lo hace. Prácticamente él es independiente. Digo yo, si no existiera Funter, nunca había sido mi hijo lo que es. Funter ha sido, digamos, la llave al progreso de Arrón. Porque de no haber sido en Funter que él aprendió, digamos, a compartir con más niños, aprender a ser él mismo. Porque en Funter me lo enseñaron a ser él mismo, a aceptarse como él es. Y yo me siento muy alegre por ser como soy. Funter ha sido, digamos, la llave al progreso de Arrón.